De aquí la representante de Esquerra Republicana cuando habla de presión pública y chantaje. Yo fíjate que lo veo más como Carlos, una torpeza, y al final está provocado por la impaciencia de Pedro Sánchez de querer volver a la Moncloa. Ya no se trata de que esté pensando en la sociedad y en la necesidad de conseguir ya la investidura para un gobierno, sino está pensando en sí mismo y en el beneficio del PSOE para llegar ya cuanto antes a la Moncloa. ¿Qué sucede aquí? Que también lo que está llevando a cabo Esquerra Republicana es una estrategia que efectivamente se ha dado cuenta de esa impaciencia de Pedro Sánchez que ahora está reidentizando la situación. Esto demuestra que Pedro Sánchez no tiene unos objetivos claros para esa negociación cuando Esquerra Republicana sí los tiene. Tiene unos objetivos claros, sabe cómo negociar y sabe cómo efectivamente poner el caramelito para luego quitarlo.